Hola cabezas de ñame, ¿no les ha pasado que tienen a una persona que admiran, que toman como inspiración y dices yo quiero ser como esa persona, yo quiero lograr lo que ha logrado esa persona, que sea una inspiración para lo que tú quieras lograr o que simplemente disfrutes mucho de su trabajo o su arte y que de repente la caga? Dice o hace algo que derrumba toda esa imagen que tenía suya y te produce un sentimiento muy horrible que es la decepción Te giras de rabia y dices, entonces, ¿en quién puedo confiar? y pierdes aún más la fe en la humanidad ¿Y qué puedo hacer yo en esta situación? te preguntarás, es muy fácil, ¡mátate! No, mentira, 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 estoy jodiendo, baje, baje las antorchas, polvo Se me ocurrió hablar de este tema a raíz de una de esas polémicas salseantes de internet que ocurren cada cierto tiempo y esta vez le tocó a Luisito Comunica y para no extenderme mucho, el asunto fue que la chica de Badabun le hizo el juego de este de exponer a los youtubers a Brian de The Brian Show y leyeron unos whatsapp de los típicos grupos de whatsapp que tienen los hombres donde se escriben guarradas en el que supuestamente Luisito se había ponchado a una chica que no era su novia en una borrachera y ese fue todo el pedo pero la gente tiende a sobre reaccionar en las redes sociales y se volvió todo un hervidero de pendejos y déjenme decirles algo, entre los usuarios más tóxicos de internet están por supuesto los de YouTube está plagado de niños ratas, de esos que se ofenden y te insultan como si no hubiera un mañana solo porque te burlaste de su Pokémon favorito en un video pero en realidad los de Twitter son los de la peor clase grupos de gente que se creen santos blancas palomitas que son perfectos, ellos nunca se equivocan o nunca han hecho dicho o pensado nada cuestionable que nunca se han hecho la paja y que están libres de todo pecado y eso les da la autoridad de fungir como policías de la moral y juzgar a cualquiera que ellos creen o consideren que la ha cagado inundando todas sus redes sociales de puro odio incluso sin tener ni una sola prueba de la gente que se suma a este tipo de polémicas por internet hay varios tipos están los que simplemente quieren enterarse del chisme están los que como yo solo vienen por los memes ahora si vienen los chidos los memes y también está esa gente que es tan proactiva, tan madura y tan estable emocionalmente que se toma completamente personal cualquier cosa que haya dicho o hecho fulanito gastando sus energías, produciendo odio y perdiendo el tiempo escribiendo testamentos de insultos a una persona que ni puta sabes que existes y que probablemente no vaya a leer tu comentario y en tal caso de que lo lea le vas a ver a culo y es que a gran parte de esta horda de subnormales ni siquiera les importa si el susodicho objeto de sus ataques es inocente o no no les importa para nada esa persona y hasta probablemente ni siquiera consumen su contenido o no lo admiran ni nada no les gusta porque es gente que simplemente disfruta, encuentra placer y diversión en destruir a otra persona por internet ese es el punto y mientras más famoso mejor debe haber muchas razones para este tipo de comportamiento principalmente envidia puede que sean unos sociópatas de carajitos no les prestaban mucha atención en su casa todavía no superan cuando de niño sus padres abusaban de ellos sexualmente o simplemente son unos imbéciles además de ser unos doble cara porque seguramente la gran mayoría de estas personas todos los días hace cosas mucho peores y más cochinas y es más, estoy completamente seguro y lo puedo afirmar con tanta seguridad que si no es así se muera Nicolás Maduro que al menos el 10% de esa gente se va todas las noches a los zoológicos y secuestra monitos bebés y luego los obliga a snifar cocaína entre sus nalgas en fin, la gente es hipócrita y por último está este otro tipo de gente que a mi parecer son las más peligrosas porque claramente tienen problemas mentales como esta chica que comentó en una foto de Luisito la palabra en mayúscula VIOLADOR ya, vamos por partes en primer lugar, como dije antes es algo muy común que entre amigos hombres tengan un grupo de whatsapp donde se envían y dicen cosas y guarradas y en joda casi todos los amigos u hombres que conozco que tienen muchos amigos hombres están o han estado en un grupo así y tú puedes ser el hombre más educado y respetuoso del mundo pero cuando estás en un grupo de estos con muchos amigos hombres que son todos unos guarros tú no vas a hablar así buenos días caballeros contribuyo con este honorable grupo enviándoles esta fotografía de una dama a flor de piel con unas curvas muy deseables y unos senos muy fructíferos nooo tú vas a hablar como un guarro también y eso no significa que tú seas así y además esta chica no puede hacer esas afirmaciones VIOLADOR teniendo como única prueba esta mierda dónde está la víctima dónde está la demanda las acusaciones formales dónde están las pruebas dónde está el veredicto de un juez cuando tengas todos esos elementos ahí sí puedes escribir con propiedad VIOLADOR pero si no tienes nada de eso eres una huevona y hasta Luisito te podría demandar por difamación haciendo que tengas que empeñar hasta las nalgas para poder pagarle ironías de la vida esta es de esas chicas que cuando un hombre se le acerca a la calle empieza a gritar VIOLADOR VIOLADOR claro porque alguien la va a violar fuera del Starbucks en plena vía pública en la hora pico y ella luciendo así y luego viene una turba atraída por los gritos y sin mediar palabra muelen a golpes al tipo y le echan gasolina y lo prende fuego casos que han pasado y resulta que era un joven que estaba apurado y como vio que la chica tenía un reloj lo que hizo fue preguntarle la hora para ver si no llegaba tarde al trabajo que es atender un albergue en donde rescatan gatitos miau y cómo queda esta caraja como una hija de puta que sólo quería joder VIOLADOR Eres un violador yo lo sé porque yo te vi con mis propios ojos violando por eso te digo violador porque así es que se le dice a la gente que VIOLADOR porque la gente está en cabeza de huevos y en tal caso de que se descubra y si sea verdad todo esto en primer lugar bueno que coño de madre Luisito y pobrecita la novia y si de verdad violó a una chica pues que le caiga todo el peso de la ley pero porque cancelar la suscripción al canal de Luisito por ejemplo yo me suscribí a su canal porque me gusta todo eso de los viajes me parece entretenido y educativo y como una referencia cuando tú vayas a viajar si alguna vez vas a visitar alguno de esos países además que él es carismático y los hace bastante dinámicos y te entretienen no te aburren entonces a mí que coño me importa donde él meta el pipí su pipí su peo por mí le pudo montar los cachos a la chula en cada uno de los países que él visitó y me sabe a culo porque yo veo los videos por los viajes no por su vida sexual y mucha gente decenas de miles a raíz de este problema empezaron a desuscribirse claro que ganó como 5 veces más esa cantidad como en 6 horas o sea que decenas de miles de personas se suscribieron al canal de Luisito solamente porque les importaba el pipí de Luisito ¿Qué? y eso me lleva al punto central de este video que aunque sea difícil yo lo sé hay que saber separar a una persona de su obra que en la gran mayoría de los casos son completamente independientes una de otra y ejemplos puedo dar a patadas por ejemplo el caso de James Gunn que Disney lo despidió menos mal que lo volvió a contratar otra vez porque realmente fue una estupidez el caso de Kevin Spacey que destruyeron su carrera por un supuesto acoso sexual y aunque fuera eso cierto eso no le quita que es un excelente actor y que tiene unas películas de primera que si anuncian una película y yo sé que él va a estar ahí yo la voy a ver porque sé que va a ser un buen trabajo y eso que hace poco el demandante retiró los cargos qué bolas está también el muy conocido caso de Michael Jackson acusado de pedofilia que ni siquiera el FBI pudo encontrarlo culpable y luego aparece este documental Living Neverland que a mi parecer fue una forma muy rastrera de aprovecharse de que Michael Jackson está muerto y no se puede defender para hacer dinero porque ni siquiera presentaron una prueba y aunque se demostrara efectivamente que Michael Jackson fue un pedófilo eso no le quita que fue un genio musical y que sus canciones tenían un mensaje muy bonito para el mundo y yo por mi parte no voy a dejar de escuchar a Michael Jackson por eso como dije hay que separar a la persona de la obra Tolkien por ejemplo era un racista y eso no le quita que los libros del Señor de los Anillos del Hobbit y toda la mitología detrás de ellos es increíble Stanley Kubrick era una mierda como persona y eso no le quita que sus películas eran unas obras cinematográficas y así puedo seguir todo el día y a pesar de que yo no soy súper fan de Luisito simplemente veo sus videos y ya algo parecido a esto a mi me pasó hace poco tiempo con Serge Tankian el vocalista de System of a Down que es mi banda favorita de toda la vida cuando publicó en Instagram que básicamente apoyaba al gobierno de Nicolás Maduro en ese momento yo dije que decepción tan grande me cago en Dios me quiero meter un tiro en el culo me metí en ese post y empecé a escribirle un testamento diciéndole un mierdero claro que él después modificó ese post cagón y cuando iba por la mitad me dije ya va a ver estoy perdiendo mi tiempo y escribiendo un súper texto para una persona que ni siquiera lo va a leer molestándome innecesariamente gastando mi energía y si por casualidad lo lee eso no lo va a hacer cambiar de opinión por más que yo sea venezolano y le diga que no sabe de qué putas está hablando Serge Tankian es un cantante increíble con una voz única y él junto a System of a Down son los putos amos y lo seguirán siendo a pesar de que él junto a otros músicos como por ejemplo el vocalista de Pink Floyd y Roger Waters también apoyen al gobierno de Maduro porque sabrán mucho de música pero de política no saben una puta mierda y viven en una jodida burbuja donde creen que el socialismo es lo máximo claro mientras lo vean de lejito tú sabes mientras ellos se dan sus lujitos capitalistas porque es de ese tipo de gente que por odio o por simplemente llevarle la contraria a Estados Unidos van a apoyar a cualquiera que esté en contra de ellos como es el caso del gobierno de Maduro sin importarles que son una banda de delincuentes narcotraficantes con nexos terroristas que tienen amenazado y secuestrado a un país entero donde encarcelan torturan y matan todos los días y donde sistemáticamente están matando a la población de hambre y enfermedad porque yo soy antisistema fuck the system gringos go home viva Chávez claro predicándolo desde su iphone x mientras se toman un starbucks en el mall cuando la vida no es así no es todo buenos y malos blanco y negro todo en la vida es escala de grises todo el mundo está claro que Estados Unidos no es ningún santo la ha cagado mucho antes y están en contra de Maduro no porque ellos sean unos santos salvadores todo el mundo está consciente de que hay intereses personales económicos polos recursos ubicación geopolítica y estratégica militar y otro verguero más de cosas y aún así sus enemigos son la peor peste que se ha cultivado en toda latinoamérica ay pero es que se quieren llevar el petróleo eh los venezolanos no comen petróleo con gusto la gente ya se los regalaría todo a los gringos con tal de que saquen a esos hijos de puta y puedan vivir y comer bien y que se acabe esa maldita pesadilla de una puta vez así que por un lado es comprensible que me moleste y que me indigne porque unas personas que admire y que tengan tanta influencia digan unas andeses como esas y al día siguiente de eso yo pasando las músicas en mi teléfono me sale una de Siste Gofada y el coño de la madre de los chavistas de mierda eso pero una semana después me encuentro aquí tranquilo trabajando en mi computadora con mis audífonos en plan Wicot 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 Y no paso nada simplemente me enfoco en la música de ellos que es lo que me interesa aunque obviamente hay otros casos aún más extremos en los que hay que hacer una excepción por ejemplo se descubre que el dinero que generan los videos de Dross Se usa para comprar especies animales en peligro de extinción Y luego él los mete en una picadora de carne gigante Y los convierte en morcilla Que luego vende por millones de dólares en la Deep Web Las 7 morcillas más perturbadoras de la Deep Web ¡Coño! Ahí sí te digo Aunque me gusten sus videos Voy a tener que cancelar la suscripción y no verlos más Porque al ver los videos Va a generar dinero con el que va a hacer morcillas de pangolín Entonces ahí sí tiene sentido unir las dos cosas Debido a que el material que disfrutas de él Directamente causa ese daño Aún así por desgracia Eso no le va a quitar el mérito de que son buenos videos Y entonces como conclusión Puedes admirar a alguien y su trabajo Pero nunca lo idolatres ni lo pongas en un pedestal Porque todo el mundo tiene un gemelo malvado encadenado en el sótano ¡Cállate! Y siempre aprendan a separar a la persona de la obra Porque es algo de gente madura Enfocarse en ver lo bueno de las cosas Y muy importante no creerse todo lo que vean en internet No te tomes las cosas personales nunca Y haz como yo Simplemente disfruta los memes ¡Relaja la raja! Y si de verdad alguien que admiras Ha hecho o dicho algo que te molestó mucho Y realmente necesitas descargarte Primero Respira profundo Suéltalo Y aplica el método de Zorman ¿Cuál es el método de Zorman? Te metes en alguna de sus redes sociales y le escribes Te esperas como una semana y listo Sigue viendo su contenido No pasó nada Todos felices Aunque también te podrías matar Chao Deja tus opiniones y comentarios Si te gustó este video Apoya con un like Y comparte con tus amigos Suscríbete para más videos como este Y no te olvides presionar la campanita Para que Youtube te avise cada vez que suba un video Abajo en la descripción Dejaré los links a mis redes sociales Y así estás al tanto de mis trabajos Publico unos memes buenísimos Corazones para todos Y nos veremos en un próximo video Hasta luego Chao Chao